Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nektos de continuando con el gameplay de God of War. Bueno, nos habíamos quedado en que estábamos avanzando por esta palanca para ver que puertas había. Y tenemos que continuar el camino por aquí con el siguiente poder que nos van a entregar, que es uno de los menos usados creo en el juego. Y vamos a ver que tal nos va. Artemisa la Negra. Los dioses te piden más. No, fuck. Has aprendido a manejar bien las espadas de Chaos Kratos. A huevo. Pero solo con ellas no lograrás terminar tu tarea. No, como que no, si tu espada es una porca. Es una espada que utilicé para matar a un titán. ¿Ah, sí? Toma este poder y úsalo para completar tu misión. Ah, no sabía que habías matado con ese espado a un titán. Toma este poder y úsalo para derrotar a tus enemigos. Muy bien, tenemos la espada de Artemisa. Activa y desactiva la espada con el león de hierro, ¿no? Manteniendo o manteniendo. Que los dioses estén contigo, Kratos. Ah, manteniendo el león de más hierro. Ve en el nombre del Olimpo. ¡Sapi negra! A ver. Mierdole, tremendo espadón. Esta tremenda espadota. Bueno, igual sigamos con las espadas chiquitas, ya que no me gusta esa espadota. ¡Ahí está! Para guardar. Ya sabía que tenía que guardar. Voy a guardar por si acaso, ¿eh? No vaya a ser que se me cierre, como les digo, el pinche emulador y el bali verga. Así que sigamos por aquí. Oh, mira. Mira lo chistoso ahí. Hola, ¿cómo están? ¿Qué pasó? ¡Au! ¡Au! ¡Chistoso! ¡A mí me iban a pegar! ¡A mí! Al dios de la guerra, el bueno, aún no sé de quién de la guerra. A la mierda, se me lajea. ¡Se me lajea! ¡Au! ¡Chistoso! ¡Ustedes, ¿pa' qué vienen? ¡Por mí ustedes rellenos son! ¡Naruto tiene tanto relleno que nos tiene! ¡Maldita! Ahorita que me congela rápido, ¿verdad? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Listo! ¡Adiós, cabecita! ¡Vamos a agarrar vida! ¡Eso es! ¡Vamos a romper todas estas cosas! ¡Con magia, claro! ¡Más rápido con magia! ¡Has visto! ¡Sigue rápido! ¡Se rompe con magia todo! A ver si hay algo por aquí que me esté olvidando. ¡No! ¡Acá hay una puerta! ¡Ay, ay! ¡Pinche, me dos ahí! A ver, aquí arriba, ¿qué hay? Acá hay unas cositas. ¡Ajá! ¿Y esos? ¿Qué quieren ustedes acá? Desintegrados totalmente. ¡Fuera de acá! ¡Ya está! A ver, por aquí no hay nada. Tengo que pasar a esta palanca. A ver. ¡Pinche Kratos trapecista! Cuando se unió al circo Kratos antes de ser un desgraciado. ¡Ahí está! Orbes. Eso es. Acá hay algo. ¿Algo más que me pierda por aquí? No, no hay nada. Bueno, sigamos. Y jalemos la palanca. Que esto baja, creo, una cosa que está ahí. Sí, así es. Eso baja. Ok. Creo que tengo que ir por acá primero. Porque esto es en círculo. ¿O me equivoco? No, 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 no. No tengo que ir por ahí. Creo que es por otro lado. ¡Oh, la medusota! Ahí te quedas. Listo. No. Ah, su madre tremenda desangrada que se mandó. Bueno, no sé si tengo que ir por acá primero. Creo que no. No, tengo que ir por acá. Muy bien, vamos entonces. Por acá me apareció la medusa. Ajá. A ver, y esto... Pues para algo tengo que llevarlo, ¿no? Debe ser para activar un interruptor o algo así. A ver. Eso es. ¡Ay, ay! Maldita sea contigo. Me metí un zarpazo a la desgraciada. ¿Otra más? No se cansan de salir. Ay, ¿y esto es que? Vaya con su amiguito. Ah, no se murió. ¡Toma! ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ya, mucha burla. A ver, vamos a ver si hay cofrecitos, cosas por ahí escondidas. Jarrones, no sé. Bueno, acá se supone que tengo que abrir. Eso ya sé. Tengo que ir por acá primero. Eso de acá es así. Por si acaso no sabía. Vamos a retroceder. Hasta acá. Adiós. ¡Ajá! Hola, ¿cómo están? ¡Fuera, maldito! Ya está. Otra vez, otra vez. Aún no se muere. Aún no se muere. ¡Yo le doy la mano! ¡Por gusto, compadre! ¡Por gusto, pedazos brindas! ¡Mira, Dios mío! ¡Pinche Kratos! Parece que estuviera digivolucionando. No sé, pura vuelta. A ver. No hay nada por aquí. Vamos a agarrar vida. Bueno, no hace falta, ¿no? Pero, vean. Vamos a agarrar esto. Eso es. ¡Ajá! Ya está el... El escudo. Ya está. ¡Quiero recoger el escudo de eso! ¡Claro que sí! Muy bien. Ahora tengo que... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Tengo que agarrar los siguientes cofres que están aquí. Eso es. ¡No! Me caí. ¡Maldita sea! Tengo que regresar por los cofres, ¿no? ¡Ah, no, mames! ¿Qué pasó? ¡Por un milímetro! ¡Maldita sea! Por un milímetro se detuvo. ¡Au! ¿Pero qué? ¡Pero si ya está! ¿Qué? ¡What! ¿Qué pasó? Que no entiendo. Pero si ya estaba ahí encima del interruptor. Ahora sí. No sé qué pasó, pero... ¿Como que se bubeó esa cosa? Bueno. A ver. Voy a intentar conseguir los cofres. Creo que hay un cofre más, nomás, más adelante. Creo, ¿ah? Me estoy arreglando. ¡Oh, shit! Ajá, ahí está el cofre. ¡Uy, tamal! ¡Uy, ya está! Bueno, después de esto, ahora sí creo que tengo que ir por allá y ya regreso después. Así que vamos a ir, mamá, por este lugar. Y por qué no pusiste el escudo, porque los voy a poner juntos, los quiero poner juntos, para que sea un solo viaje, ¿no? Porque pones uno, después pones el otro. Ya debí haber ido por aquí, porque en realidad el otro escudito era más fácil de agarrar. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! A ver, capaz puedo llegar hasta la cuerda desde aquí. ¡Aja, ah, sí! ¡Uy, uy, 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 uy! Eso es... Ahí también, esos son todos los soldados, supuestamente, que aparecen, que me decía, bueno, el... ¡Uy, conchai! ¡Tu madre! ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! ¡Ahhh! ¡AHHH! ¡Espera tu turno! A menos que le estoy pegando a tu marido, maldita sea. A tu amante, a tu amante... ¡Ay, no te mueres! ¡Muere! ¡A๋! ¡Ahhh! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! Suelta, 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 suelta Eso, se alterna la patada Para acá uno, para acá uno Carajo ¿Cómo les encanta agarrarme las piernas hijos de fruta? No Y su marido que hace lo mismo, maldita sea Suelta, maldita Eso, 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 para todos hay Para todos hay Solo que no se vencen a mis piernas Eso, eso ¿Has visto? Esa coordinación No man Maldita sea Desde aquí los agarro a patada Au Oye, me empujó ese Suelta, maldita No No, otra vez ¿Cómo les encanta que quieren malograr mi palanca del mando? No, malditos No, otra Maldita sea Maldita sea Ya Listo Listo, 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 listo Ahora Me trabo también Ay, oh shit Acá está el escudazo ¿Quieres recoger? Claro que sí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué miedo Se mueve Se mueve, se mueve el muro Se mueve el muro Con púas Quítese Quítese Pero como tengo magia infinita Se me hace fácil A cualquiera se le hace fácil A huevo Otra vez Ahí me va Ahí me va Ahorita me vienen en cantidad Los soldados igual se mueven Ni un milímetro pasó la pared Así cualquiera Ah, no, si tengo todo al máximo Listo Chao Ay Sube, Kratos, sube Pinche Kratos, no mames A ver, jálate en una cuerda Solo puro brazo Ni siquiera la pierna usa para Para jalarse, ¿no? Impulsarse un poco Puro brazo No mames Pinches espartanos Power Rangers Ya está Listo Ya que tenemos los dos escudos Bien rápido Pues vamos a ponerlos Pues sí Ya está Que veloz, ¿no? Que veloz Muy bien, vámonos Por aquí Escaleras meas raras Pero vea Ajá Un checkpoint Voy a subirle el poder a las espadas Mira que ya estaba muy cerca Para que sea nivel 4 Y por cuánto me falta 264 Voy a guardar Ya saben por si acaso Estoy guardando en cada momento Eso es Listo Sube, sube Kratos, sube Ya está Ahora aquí Ah, ya me acordé Au Está mal Estoy de frente Au De frente contra las sierras No estoy bien A ver Creo que primero Tengo que ir por aquí Au Me he chocado por estúpido Más que por otra cosa A la verga Muérese Listo Oh Oh Shit Au 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 Ya Ya, hasta que si no Si no, no la cuento ¿Y acá qué? No hay nada A su madre Está que el sonido está recontra saturado Por eso siento Casi Acá había Que era un truco de orbes ¿No? Con un Con uno de estos chistosos Ay A ver si llego Ay Por poco no la cuento A ver Había un truco de orbes Que era con una de estas aves No sé si me sale Era bien difícil Ok Otra pluma A ver si Regreso Uy ya A ver El truquito era aquí Que Una de estas arpías Tenía que Pues estar de este lado Au Me voy a morir por tu culpa No está mal Ya me quito un montón de vida Uy Vida Ya Uff Uff Qué suerte Venga No mal Bueno Sigamos Tum 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 Mira, mira, mira los chistosos Ven pe Ven No pe Ven Oye Si, si Tú, tú, tú Ven 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 peñero Ves Te estoy llamando ¿Por qué no haces caso? Maldita sea Puchimonto Con armadura Pendejo Ah Muere 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 Ya estamos Venga 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 Ja 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 Au Uy, escu... Au A los dos Hay dos por uno Toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Chao Tócame Au Espera Eso Eso Au, au Me voy a morir por su culpa Au A los tres ahí, en órgoles Ya está Vamos 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 Eso La madre con ustedes No se cansan de aparecer No Ahí está su casa Tú también Ah, no mames, se salvó Au No mames Uy, 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 uy Me voy a morir Me voy a morir ¡Cuncho azul! Cada uno de ustedes se muere ahora sí ¡Venganza! Ya Jalemos la palanca Ok, eso es para bajar Ya Igual Kratos resiste toda esa caída Pero igual tiene que bajarle ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Ah? Y su marido allá abajo escalando Bueno, en esta parte Sí me acuerdo que es media fregada Porque es como el límite de tiempo Y si no los mato rápido Pues Tengo que matarlos rápido Eso es ¡Au! No los puedo matar Otra vez con la magia No nos hace nada Tengo que matarlos así, ¿no? Porque si no Me va a pagar el tiempo ¡Uy! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Uh! Ya, lo logré. ¡Ja, ja! ¿Esto? Bueno, es... Eh... Unas imágenes, ¿no? De un titán. Se recuperó el cofre. Bueno, vamos, no. Y espera. Me acuerdo que arriba había cofres. Ah, güey, ya fue ya. ¡Oh, shit! Casi no lo cuento. Vamos a guardar por si acaso. Ya saben, ya. Si me aparece ahí el checkmode, tengo que guardar. Sí, o sí. Muy bien, sigamos, sigamos. Sigamos, sigamos, sigamos. Y ya falta poco, amiga, para terminar aquí... Esta parte del gameplay. Ah, de verdad que tengo que regresar por aquí. ¡Au! Espérate, espérate. ¡Au! Bueno, ya. Pasó el sufrimiento de ahí, pero ahora viene este sufrimiento de ahí. A ver. Lento, pero seguro. No te digamos, porque en realidad lo puedo hacer rápido. ¡Vamos a hacerlo rápido! ¡Au! ¡Ja, madre! Como los machos. Como los machos, sin miedo. ¡Au! ¡A huevo! ¡Ah! ¡Vamos, si llego! ¡Si llego! ¡No! ¡Ay, chingados! ¡Au! ¿En serio? ¡Qué mala suerte que tengo! ¡Au! ¡Ah... Ahora sí, 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 ahora sí lo hago. ¡Au! ¡En serio, Kratos! ¡Au! bueno ya está que lo voy a dejar entonces ya lo dejaré para el siguiente asignado todavía tengo que pasar el muro ya voy a pasar el muro y ya lo termino más adelante maldita cosa bueno ya así que ahora sí lo voy a dejar hasta aquí espero que les haya gustado esta parte de god of war recuerden si desean más denle like comenten ahí si desean más del fantasma de esparta compartan el vídeo suscribanse si no están suscritos y nos vemos en un próximo vídeo amigos